Seguimos ahora con el jefe de la Policía Nacional que reveló que uno de los asesinos de la oficial asignada a la Autoridad Metropolitana de Transporte había sido sometido por ante la justicia en tres ocasiones y que en el hecho también está implicado un menor cuyo padre es un reconocido delincuente de la sursa. Claudia Rodríguez está desde el Palacio de la Policía Nacional y nos ofrece más detalles. Claudia. Saludos, muchas gracias. Efectivamente, la Policía Nacional busca activamente a Juan Carlos de la Cruz Adames, alias Jan Carlos, y a un menor, acusados de matar a la teniente de la institución adscrita a la AMET, Mercedes del Carmen Torres Baez. El jefe de la policía explicó que de la Cruz Adames había sido sometido en reiteradas ocasiones por homicidio y velación. Ambos residen en el sector La Sursa. Fue sometido en dos ocasiones, por la muerte de un adulto, por la muerte de una niña y por porte ilegal de alma. En fecha reciente, una de otra, sometido por dos muertes y aún así estaba en la calle. Estamos detrás de él. La Policía Nacional, en sus indagatorias, en sus investigaciones, entrevistó a la madre de Jan Carlos de la Cruz Adames, la señora Rosanna Adames, quien dijo que su hijo, de 21 años de edad, hace aproximadamente tres años que no vive con ella, por el temor que ella le tiene a su vástago. Además, el asesinato de la AMET, Adames, se le atribuye la muerte de Carlos Andrés Nolasco Gutiérrez y de la joven Antonia María Espinal. Es todo lo que tengo hasta el momento desde la Policía Nacional. Ahora paso con ustedes a los estudios. Claudia, gracias por tu reporte.